Muy buenas tardes, soy el ingeniero Luis Lazo, les traigo un nuevo video donde utilizamos este molde, que tal vez muchos de ustedes ya lo conozcan o muchos no este molde en especifico se llama textura rocayosa es una textura, este solo lo tenemos, cabe mencionar, en el material verde este molde, como van a ver en el video, les deja un efecto muy muy natural de piedras grandes naturales este molde mide aproximadamente casi un metro cuadrado es de los moldes más grandes que tenemos y es de los más populares por ahí vemos las muestras, ya las vamos a lavar el día de hoy para que las vean próximamente y muy bien, pues nada, los dejo con el siguiente video y ya saben, cualquier cosa estamos en contacto hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!